Bendiciones familia por acá Omar Salas, saludándoles, espero que todo se encuentre muy bien en medio de lo que está ocurriendo en todo el mundo ahora mismo. Y yo con ganas de poder animar la fe de alguien en este momento, queriendo tomar una pequeña pausa del contenido musical que regularmente subo para animarlos y compartir una palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón en estos días. Saben que mi pasión número uno realmente es la palabra de Dios, no es la música. Yo nací en un hogar de músicos, mi papá, mis tíos eran músicos, tenían tríos y demás. Y por muchos años de mi vida la música estuvo en primer orden de prioridad en mi vida. Pero en un momento Dios me hizo inclinar a buscar su palabra, a conocerle más, a profundizar, a escudriñar, a tener una verdadera relación con él cercana. Y de producto de ese tiempo, pues comenzaron a nacer canciones de lo que iba aprendiendo de la palabra de Dios. Se combinó el talento de la música con la palabra de Dios. Así que el crédito se lo lleva. El crédito de mi música es la palabra de Dios. Realmente ya que esta es el contenido y además esta fue la que me ayudó a creer que yo podía hacer algo más, algo más relevante, algo de mayor impacto para bendecir la vida de muchas personas. Como el Señor nos lo va permitiendo hasta este momento. Así que quiero animarles también a ustedes a que sepan que no importa cuál sea su talento. Primero fue la palabra y después el talento que ustedes tienen. La palabra, si la música en mi caso la consideraba yo hermosa, cuán más hermosa sería la palabra y la persona de quien salió la música. Desde ese día en adelante, mi mentalidad cambió y Dios es primero siempre en nuestras vidas y luego todo lo demás. El Salmo 34, versículo 4, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, qué maravillosa palabra y promesa encontramos en la palabra del Señor a través del salmista David, que Dios lo usa para traer esta palabra. Y hay muchas cosas que en ese corto versículo podemos aprender. Y es el hecho uno de que a Dios se le puede buscar, dice, busqué a Jehová. A Dios se le puede buscar y le puedes encontrar. Solo es que pongas tu disposición para buscarlo. Es una diligencia que nadie puede hacer por ti. Solamente tú convencido de la persona de Jesucristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, puedes tomar esa decisión de buscarlo. Y que ciertamente cuando lo haces, él te oye. Él no queda ajeno a tus circunstancias. Su oído está abierto a su corazón atento, a tus peticiones, a tus ruegos, a lo que sea que quieras conversar con él. En ese momento presentarle o pedirle. Él me oyó y me libró. No solamente me oyó y se fue o quedó sin accionar en mi vida, sino que me libró de todos mis temores. No de algunos temores, sino de todos mis temores. Qué bueno saber que mis temores se pueden acabar. Tienen solución, tienen medicina, tienen un antídoto y se llama la búsqueda de Dios. Cuando tú buscas a Dios, el temor se tiene que acabar. Si lo buscas y lo encontraste de verdad, genuinamente, el temor no va a ser un estilo de vida en ti. Puedes temer por un momento. Yo he temido. De hecho, el salmista David está admitiendo que en algún momento él habrá tenido temores. En muchos momentos tuvo temor. Por eso está diciendo me libró de todos mis temores. El salmista no se está presentando como un superhéroe de la fe, que todo lo tiene bajo control, como un Superman y demás. Él dice yo soy vulnerable, soy un ser humano y he tenido temor, he tenido miedo muchas veces. Pero cuando busqué al Señor, él me libró de esos temores. Así que tu temor tiene fecha de nacimiento, tiene fecha de caducación y eso lo determinas tú con cuánto y qué tan rápido vas a buscar al Señor. Ok, en la misma medida que tú buscas al Señor, en esa misma medida, el temor va a menguar. Muchas personas tienen temor hoy en día con todo lo que está ocurriendo, que si llega el virus a mi casa, que si no llega, que la economía, los efectos que esto está teniendo en esta y si eso me toca a mí también, si llego a perder mi trabajo o si ya lo perdí y no sé qué hacer, cómo voy a resolver, cómo voy a poder cumplir con mis compromisos, cómo voy a poder cuidar de mi familia y demás. Póngale el nombre que sea a los temores. Cuando tú buscas al Señor, él te libra de todos los temores, no necesariamente te libra de las circunstancias. Hey, es muy importante saber eso. El Señor no siempre nos va a librar de las circunstancias, pero nos va a librar del temor a las circunstancias. Que venga la circunstancia que quiera venir. Tú sabes quién eres. Yo sé quién soy, porque no soy un huérfano. Tengo un padre, no he visto justo desamparado ni su simiente que me digue pan. Y yo soy un justo porque he puesto mi fe en Cristo Jesús. Eso me ha sido contado por justicia, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando yo busco al Señor, cuando yo busco al Señor, la clave está en buscar al Señor, en no dejarte distraer, en no dejarte desanimar. Muchos decían antes de que todo esto ocurriera en el viejo mundo donde vivíamos, un mundo que todos soñamos volver ahora quizás. En aquel viejo mundo de hace tres, cuatro semanas atrás, cuando no estaba todo esto del virus. Muchos decíamos, no, pero es que no puedo orar, no puedo buscar al Señor, no puedo leer la palabra, no tengo tiempo, el trabajo, los compromisos, las obligaciones, la familia, los estudios. Y todas las excusas que regularmente poníamos. Pero qué tal ahora, que la mayoría de nosotros estamos en nuestras casas, no podemos salir, no podemos tener el ritmo que antes llevábamos. Ahora sí tenemos tiempo. Y la pregunta para ti es, o para todos nosotros, incluyéndome a mí, estamos buscándolo ahora que sí tenemos el tiempo y que ya no están las demandas del trabajo, las obligaciones. Tenemos más tiempo para compartir con la familia, las escuelas, muchas están detenidas y demás. Entonces, más que falta de tiempo, es entender el orden de prioridades en tu vida y darle a Dios el valor, la prioridad, ponerlo en la prioridad, en el orden correcto a Él, buscar el reino de Dios primeramente. Y todo lo demás vendrá por añadidura, todavía está vigente en este tiempo. Entonces, muchos de nosotros, muchos de nosotros se ha quedado demostrado que realmente no necesitábamos más tiempo, lo que necesitábamos era más convicción y organizar mi tiempo con Dios dentro del tiempo que Dios me ha dado, el ciclo de cada día. Cada día tiene 24 horas. Tú mismo puedes evaluar cuánto de esas 24 horas amerita, se amerita Dios que yo pase con Él y con su palabra. Además de que el más beneficiado soy yo. Dios, Dios era Dios antes que todo esto existiera, antes de la tierra, del universo, todo eso. Su poder no ha incrementado. Siempre ha tenido el mismo poder por toda la eternidad, un tiempo que no podemos calcular realmente. Entonces, el más beneficiado en la búsqueda de Dios soy yo. Dios no se engrandece porque yo le busque a quien se engrandece en fe y en poder ver el poder de Dios manifestarse. En su vida soy yo y los que están a mi alrededor. Así que me hago un bien a mí mismo, le hago bien a mi alma. Cuando tomo una pausa, cuando me encierro, me encierro en mi cuarto y quito toda distracción para buscar al Señor y que venga lo que venga. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vuelvo y repito. Dios no necesariamente soluciona las circunstancias siempre. Pero Él te libra del temor a las circunstancias. Muchos en esta temporada quizás mueran, quizás podrían morir como ya muchos han muerto. Pero aún el temor a la muerte, Dios te lo puede quitar. Ya que para el que está en Cristo, el morir es ganancia, es un favor que nos hace. Yo no me quiero morir, no necesariamente porque le tenga miedo a la muerte, sino porque quiero asegurarme de cumplir. Mi mayor deseo es cumplir el propósito en esta tierra por el cual Dios me trajo. Pero sé por fe que aunque tenga un miedito, si veo la muerte de cerca, sé que morir es ganancia. O sea, si tú te mueres, cualquiera que muere en Cristo, cuando llega al otro lado, al paraíso, cuando llega a la vida eterna y mira ahora la vida humana, la vida terrenal de aquel lado hacia este, quizás lo que más va a decir es por qué no me había muerto antes mejor. Sé que suena un poquito crudo lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Y quien sea que ha cruzado de aquel lado, como le dijo Jesús al ladrón que estaba al lado de él en la cruz, de cierto te digo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Quien sea que esté en el paraíso no va a desear volver para acá. Así que qué bueno saber que como búsqueda, como producto de mi búsqueda de Dios, yo soy librado de todos mis temores. Espero que esta palabra anime a alguien y bueno, que el Señor te ayude a crecer en fe. Recuerda que Dios te ha dado espíritu de temor, ni de cobardía, sino de poder, amor, y dominio propio. Así que abrázate del Señor, fortalécete en él, búscalo más que nunca, abre esa palabra, coge un proyecto bíblico, di bueno, este mes voy a leer el libro de Daniel, voy a leer el libro de Juan. Sé guiado por el espíritu en qué proyecto bíblico el Señor quiere que te inviertas tiempo en estos días. Busca su presencia. Si no fuera por Dios, no estuvieras experimentando la vida que hasta el momento has experimentado. Así que dale, honrale a él, honrale a él con la hermosa y maravillosa vida que él te ha regalado. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!